Puso en cuestión cómo era el sistema elitista y clerical que regulaba la Universidad Nacional de Córdoba en aquellos años. Y hoy, en algún sentido, nosotros tenemos que tomar, aprender, la necesidad de actualizarnos, de cambiar, de ayornar los sistemas educativos. El vínculo entre la ciencia, la tecnología y la educación es sustancial en todo el mundo. Y, bueno, es necesario proponer, generar políticas públicas que permitan valorar la educación, por un lado, la producción científica, tecnológica, por otro. Pero, en general, como marco que las une, la producción del conocimiento como el valor más importante que tienen las sociedades modernas hoy. Fíjate que si algo caracteriza al momento que estamos viviendo es la importancia que tiene el conocimiento. Entonces, sociedades que tienen problemas tan profundos como las nuestras, sociales, económicos, problemas humanos, requieren aportar, apostar fuertemente a los procesos de educación, de ciencia y tecnología. Creo que esa es la mayor coincidencia que ha habido en este debate. ¿Cuál cree usted que es el rol de cada uno de los actores en este contexto? Porque, de pronto, uno piensa, desde las sindicales que representan a los maestros, hay medidas de fuerza en estos días. La relación con el gobierno por esas cuestiones no está bien, pero digo, cada uno de nosotros también sumamos en lo que es esa realidad. Sí, es una responsabilidad del conjunto de las sociedades. Son temas centrales de política pública y, como tal, requieren de una visión, desde el punto de vista de la ética, muy integradora, muy constructiva, de consensos. Y, lamentablemente, es difícil conseguir estos consensos sobre cuál es el rol y la importancia que tienen que tener las políticas públicas en educación, ciencia y tecnología. Hoy estamos viviendo una crisis porque, sin duda, estamos viviendo un problema de financiamiento. Eso genera tensiones y, en algún sentido, atrasa y posterga los debates más importantes, que son cómo hacer del conocimiento una herramienta que transforme la vida cotidiana de la gente, que mejore la calidad de vida, que acabe con los problemas que tenemos. Ojalá esto no pasase, ojalá pudiéramos decir que tenemos políticas públicas y de financiamiento que acompañen las necesidades reales que tiene el sistema. A mí me pasa que, cuando escucho a alguien que habla de un futuro de prosperidad y imagina que esto es posible sin invertir en educación, ciencia y tecnología, se me hace inverosímil creer que eso es posible.